¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos en Obreros Crossingeros en Brasil, el pueblo de Estrella y mis ayudantes de hoy van a ser Mar y luego tenemos aquí a David, que en la parte es el almacén, el nuevo almacenista o como se diga, de Obreros Crossingeros, el que nos va a provisionar de todas las cosas que nos hagan falta para grabar y bueno, voy a hacerles que saluden, ahí va, saludo a tú también, David, que a ti te tengo aquí ¡Hola Youtube! Y bueno, a las chicas que saluden y lo que vamos a grabar hoy va a ser la entrada al ayuntamiento vamos a hacerle una entradita y bueno, a ver cómo lo hacemos lo primero de todo es que quite todo, quita los diseños quita los árboles y nosotros los árboles, sí quita diseños lo que tarda a ver sí, es que hay un poquillo de lat sí, yo decía lo de Router sí a ver, me va saca yo también la pala yo no sé dónde la he metido aquí la tengo yo la mía venga, tú con el hacha y yo con la pala ahí está Mar también dándole a ver venga, ahí vamos las frutillas, eso no las llevéis muy lejos que luego pondremos árboles pinos por ejemplo no vamos a poder poner porque estamos aquí pues casi al lado de la playa, aquí no nos van a crecer en esta zona yo he traído árboles también normales vale, vale pero pensando que si van a poder poner los pinos he traído también pinos sí, claro lo que pasa es que es eso, que al estar en la zona baja pues no suelen crecer he traído sobre todo mucha flor roja y blanca vale, venga pues a ver, dejar en el suelo y a ver esta no se rompe, ¿verdad? no vale, pues ahora tenemos que mirar a ver, yo había pensado de poner aquí un pozo vale, el pozo creo que ocupa dos por dos sí y a ver a qué altura a qué altura porque el pozo irá irá rodeado por un camino de agua o bueno, no hay que dejar uno pues habría que calcular luego si quiere poner el banco porque aquí por ejemplo pues yo qué sé pues a ver ¿qué podríamos poner aquí? aquí podríamos poner flores, ¿vale? flores de hoja no es que moradas no he traído espera, a ver déjame un momento aquí irán flores ya que si ponemos arbustos y eso no nos van a crecer claro entonces aquí podíamos o bien lo podemos poner dos para abajo y poner ahí una fila de arbustos y aquí de flores a ver vamos a ver vamos a poner una fila más abajo las flores ¿vale? y ahí y aquí los arbustos mira si quieres ir diciéndoselo a mal vale dos por dos esto serán flores ¿hay las flores? sí no sería al revés hay los arbustos que ahí crecen ¿sabes por qué? porque a mí me gustaría rodear el rodear la zona esta con árboles pero es que tenemos la piedra claro que es la que nos va a fastidiar se lo voy a decir oh, qué mala suerte bueno, venga vamos a poner las flores venga así aquí arriba están en la estación sí venga vamos a hacer así como un cuadrado ¿vale? vale y ahora le voy a hacer yo ¿de cuánto hago el cuadrado? espera, espera que tengo que mirar a ver dónde lo pongo si eso mira rodea esto no, así tres por aquí que ponga diles que pongan aquí tres flores allí y tres aquí ¿vale? que las pongan así lo malo es que va a quedar asimétrico ¿por? ah, no, no porque luego al pozo le haremos una entrada entonces por eso no te preocupes ah, vale bueno, entonces a ver, por aquí irá un camino tengo flores, calvo mire, y si hacemos el riachuelo por aquí oye, pues no quedaría mal por fuera de lo que es a ver ¿tienes lago? diseño de agua yo creo que sí que sería buena idea sí aunque sea sido un riachuelo o algo un canal o algo de agua aquí poner seis flores pues buscas un QR voy a por las flores a por algunas sí que traigo rojas, blancas o qué tipo si has traído solo rojas y blancas pues rojas y blancas pero de la misma especie ¿vale? tres de cada mira mira el río irá así no, aquí no aquí que ponga un puente dos dos tres a ver si tengo por aquí marca marca con diseños y cuando tengas agua lo pones y cuando tengas que mala uva me falta una flor blanca voy a ver si tiene ya por el pueblo alguna vale a ver así bueno luego por aquí a ver quita mar aquí van a ir las jolín ¿cómo se llaman? por aquí nos irá un camino que rodeará de tréboles y demás y de conchas y de conchas y el pozo lo vamos a poner aquí uy jolín esto por aquí ya voy vale el pozo va a ir aquí ¿cómo las pongo Anita? a ver estos estos cuatro será el pozo pon una roja una blanca una roja una blanca vale será el pozo pon un diseño encima un diseño encima ah no calla es que entonces tendríamos que poner por alrededor también también flores porque no nos van a crecer arbustos ni nada ¿por qué? alrededor del pozo claro es verdad bueno pues podemos poner los arbustos y los árboles por la parte de fuera también ¿vale? pon diseños en los agujeros en los agujeros para marcarte el puente para marcarte el puente ahí el pozo para mar dime yo si quieres puedo en mi otro pueblo que no tiene casi nada llenarlo de flores y de arbustos a ver como el almacén luego por aquí vale nos vendió mira pon aquí a ver un momento por aquí nos va a venir un camino a ver cuánto espacio hay tampoco si va a poner algo aquí pon un trevo mira escucha ponme aquí un trébolo a cada lado ¿vale? vale a por ellos es que lo ideal hubiera sido que hubiera habido híbridas de colores es que no me cargaba hoy el ordenador entonces no podía utilizar el power safe para poner por ejemplo con el pozo hubiera quedado muy bien pues tulipanes morados y blancos o rosas blancas y moradas bueno si no se otra es otro día ya se lo trae el otro día cuando tenga el power safe y que lo ponga vale y aquí acaba esto que pesadilla para coger los tréboles por aquí por aquí y por qué no rodeamos el pozo de tréboles si eso es lo que vamos a hacer vamos a poner tréboles mía aquí pon dos tréboles ya para empezar vale que van a hacer lo que nos van a hacer o mira pon trébol concha trébol este no no se si eso lo habíamos dicho exacto y aquí vas a hacer un camino doble que sea concha trébol vale a ver si no he llegado o si no se los traigo ya otro día cuando vale a ver mira déjame a mi pon los tréboles ¿vale? vale empieza por aquí aquí pondremos una flor donde los pongo pero que has traído todas las flores iguales o es que no has traído flores ah no estoy voy a por flores claro eso era para eso te ay yo es que he traído los para eso queríamos un ayudante ya si flores he traído ah vale mira va a coger de estas me refería a que allí he traído tréboles y luego pues cuando consigamos habilidades de colores ya las cambiaremos esto va a ser todo para dejárselo marcado más o menos como ir a la zona si ya a ver es que cuando enciendo el ordenador y me pone actualizando a window no se que vale vale madre mía a ver vamos a ver vale ¿dónde pongo los tréboles? mira pues por aquí alrededor ¿pongo concha trébol o trébol solo? concha trébol concha trébol vale vale ya pone uy ahora ya por las contras sigue el lago sigue el lago él tenía un problemilla ahí ya a ver este va por aquí por aquí no va por aquí dentro vale joder con el agujero ¿qué dice esta? ¿qué dice? que no ah que es que no tiene la esto se le mueren las flores encima ah pues menos mal que no le hemos traído híbridas las híbridas sí sí que ponga la ordenanza ahora le doy los 20.000 y que la ponga sí que me voy a buscar ya jolín que riegue otro momento ya regalas cuando nos vayamos cuando nos vayamos y bueno va a parar un poco el vídeo para y continuamos después para que no sea muy largo y bueno chicos estamos aquí de nuevo y os voy a enseñar cómo se va a quedar la zonita vale ahora se ve rara porque faltan las híbridas como os hemos dicho y demás pero aquí irán después pues rosas lilas y blancas o bien tulipanes entonces bueno este diseño que tenemos aquí será una farola a ver si puede callarse ahora un poco llevamos unos como unos 40 minutos 40 a 45 si venga pues eso esto será una farola aquí he puesto un huevecillo pues por poner algo quería haber puesto porque claro hay que poner algo que pueda que no se vaya a morir porque árboles y arbustos no se puede ni bambú ya que es un proyecto y al otro lado hay una roca entonces bueno una cestita de fruta y un huevo y luego aquí irá un camino pues con arbusto tocón bueno tocón de bambú arbusto tocón de árbol y así serán todos tocones lo que veis aquí en medio vale esto es un lago aquí irá un puentecillo de madera digamos para llegar al pozo todo esto será un canal de agua a ver canal de agua y si se quita y aquí tendremos la entrada al pozo por donde recogeremos el agua y la salida es la misma entrada que la salida estos diseños de aquí serán unos puentes y bueno cuando cambie los QR y ponga el canal la verdad que se va a quedar yo creo que va a quedarse súper chulo ¿verdad? sí y luego las flores del color moradita así o azules también pegan súper bien con el pozo y bueno luego por alrededor ya pues si quiere ella que se ponga yo pondría pinos no perdón yo pondría árboles frutales y aquí por delante pues incluso un banquito o alguna cosilla así también para sentarse aquí con el pozo pero que no lo ponga aquí porque chafa esto sí sí hombre claro tendría que guardar aquí un camino tendría que guardar una distancia entonces por eso tendría que ser algo pequeñito y bueno yo creo que lo vamos a dejar y así además ay esto eso esto será el pozo aunque ya estaba diciendo que luego que iba a quitar esto iba a poner flores con que haga lo que le dé la gana nosotros hemos hecho lo que hemos podido si le gusta bien si no le ha gustado pues oye pues peor paella que queréis que os diga encima que hemos venido y que nada chicos que muchísimas gracias a todos y a ver que les voy a decir que se despidan a ver despediros adiós destineros ahí ahí despídete David David hoy vamos me ayuda al pobre con un jabato hemos estado aquí sufriendo los dos que no os lo podéis imaginar pero bueno hay mal pobrecilla también que como no podíamos estar con ella también en el sky pues también andaba perdidilla y eso y nada que un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.